Hay que apoyarla, pero tienen que dar unos a otros. Tenemos que apoyarnos. Por eso cuando sale un imbécil diciendo tonterías... Yo no lo diría, por mí. ¿Qué? No, lo digo. Sale un imbécil diciendo tonterías, dice esas tonterías de... Yo no he visto en mi vida una persona que haya cogido, de verdad, una perra más grande conmigo que este que dice esas tonterías. Pues uno que tenía el 26 y ahora tiene el 20, el 19, y dice... ¿Un con los cinco? Estábamos encantados. Ya he dicho que estaban encantados de que se fuera la que tenía el 26. Antes de que nos supieran. Dice mi hijo de su madre. Uy, Edith, tengo de... Sí. Cállate ya. Cállate, vete a tu tierra ya y cállate ya. Si no te quieres... No lo quieres ni su tierra. Pero mira, si tú estás aquí porque no te quieres... A ti sí que no te quiere ni Edith. Cállate y cállate ya, que has perdido siete puntos. Siempre has perdido. Enterado. Y todavía no estamos más que empezando. Nosotros estamos muy modestamente. Levantando cabeza poco a poco. Pero tú has perdido siete puntos. Y esta cadena va lentamente, pero ha ganado mínimo cuatro o cinco puntos. Y tú has perdido seis. Que te calles ya. Que te calles que a mí no me soborna nadie. Que me has querido sobornar y por eso me he ido. Ya está, ya lo he dicho. Acabó, ya no hablo más de este tema. La verdad es que hay que reconocer que fue una gilipollez por parte de ella, por parte de María Teresa. Eso sí, es la personificación del ego. Que me han querido sobornar y yo he aguantado ahí como una campeona. Que no me he llevado el jamón ni nada a mi casa y me he venido aquí. Madre mía. Oye, ¿cuánto tiempo aguantó María Teresa a Antena 3? Un montonazo. Sí. Un montón. Ya llegó allí. Llegó a Antena 3 en diciembre del 2004. Y Antena 3 estaban tan contentos, estaban tan contentos, que la echaron en diciembre del 2005. Con un 13% de audiencia, justo la mitad de... Tuvo un año entero, está muy bien. Me gusta el momento de, has perdido 6 puntos y esta cadena ha ganado gilipollas. Y ahora voy a hacer... Y los de Antena 3 diciendo, la echamos ya o esperamos 6 meses. Venga, vamos a aguantar. Oye, ¿qué dijo Basile cuando le dijeron que María Teresa Campos había dicho eso? Pues tengo una reconstrucción de la conversación que... Sí, he conseguido una reconstrucción de la conversación que tuvo Basile con su secretaria cuando se enteró. Sí, es una conversación mantenida momentos después de que María Teresa Campos le insultara en Antena 3. La voy a leer textualmente. La conversación... La secretaria entró en el despacho y la conversación... Secretaria. Señor Basile, María Teresa Campos acaba de llamarle gilipollas. Basile. ¿Quién? Ya está. Eso fue. Afortunadamente la Campos es muy de... Ángel. Lo dijo ella el día que estuvo con Quintero. Mira. A veces me han dicho... No se te vaya a olvidar esto. Porque he pasado mañana... Te voy a decir la frase, aunque sea un poco vulgar. No se te olvide que mira esto que te ha hecho esto y esto y esto, que mañana te voy a ir comiendo otra vez los mocos. Con eso pasa así. Que me reconozco como defecto. Que olvidas. Pero es por una cuestión mía, mía, de no porque yo sea más buena ni más mala, que no tengo capacidad de rencor, que se me olvidan las cosas. Así que eso que tú has dicho, por lejano que le pueda parecer a alguien difícil, podría pasar en mi caso, podría pasar, sí, 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 por supuesto. La entrevista de la Campos en Está Pasando, pues tuvo varios momentos, ¿verdad? Está la de Quintero, pero en Está Pasando fue fascinante. Uno de los mejores momentos de la entrevista en Está Pasando fue cuando María Teresa, hablando de una noticia que había salido en el tomate insinuando que ella estaba mayor, sí, el tomate había insinuado que ella estaba mayor, sabe Dios por qué, pues María Teresa, María Teresa llevó la prueba en absoluto mayor. La verdad es que ves la prueba y dices, joder, es que es verdad, no estás mayor, mira. Quiero que veas estas imágenes que te vamos a mostrar ahora. No serán las del bañador. Vamos a ver las imágenes. Pues creo que me ha salido el tono campo ese. ¿Serán o no serán? Vamos a ver. María Teresa no está ágil. Observen con qué dificultad mueve María Teresa sus pies para bajar una altura de apenas 15 centímetros. ¿Qué le pasa hoy a la periodista? Esta señorita. Que yo no conozco, pero me gustaría conocer, porque así como ella opina de todos nosotros, con ese maravilloso sentido que tiene ya del humor, pues a mí me gustaría que ella... Decirle a esta señorita, en primer lugar, que yo a veces llevas unos... No, no, no. Lleva tan corto. Mira, mira, ahí estamos viendo eso que has traído. Bueno, he traído eso para decirle a la señorita esta que a ver si cuando ella tenga miedo puede levantar la pierna para subirse en esa... Antes se venía a un plato de televisión, lista, la persona que era conocida, con normalidad, y tú, hola, cualquier cosa que yo diga aquí, la coge. Por ejemplo, esta señorita la puede coger. ¿Cómo se llenó el hombre? Porque en cuanto le voy a decir a esta señorita, no tenéis idea. Anda que no se sabe quién es. No se conoce, tira la piedra y esconde la mano. Es que mira que llamarle mayor ya le vale, ¿eh? Sí, sí, pero te digo una cosa, la redactora del tomate es tonta porque era el mejor momento para dar la... O sea, si yo fuese, en serio, si yo fuese la tía que le puso la... Insinuando que María Teresa Campos estaba mayor, habría ido, estaba pasando, habría mirado a María Teresa Campos a los ojos y le habría dicho, María Teresa, no te enfades, hombre, si al fin y al cabo esto es una gilipollez, ¿verdad? Y ya, te aseguro que la Campos no podría haber hecho otra cosa que... Pues vamos. Oye, ¿podemos hablar de otra cosa? Podemos, podemos y tenemos que hablar de otra cosa. ¿Qué te parece? Estoy, estoy sobreexcitado porque me encanta hablar de esto. Paquirrín y su novia y María Patiño. ¡Me encanta este país! Sí. ¿A quién le importa que no tenga letra teniendo a personajes como estos? Ay, yo tengo nuestro himno, que me quise oírla. ¿Tú guardas así las cosas? Ocupa menos. Ya. Soy Patricia, presento un programa de televisión que mola... Pero espérate, ¿eh? Había un trozo en el que habló de ti. Pero no quiero oírlo, ¿eh? Para mí, cuando se trata de hablar de Paquirrín, para mí el mundo se detiene, ¿sabes? Nada importa, da igual. Bueno, pues resulta que ayer por la tarde la novia de Paquirrín estuvo en el hospital. ¡Ay, Dios! Le he mandado dos rusos para que le rompa las perones a su novia. No, 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 no. Lo de mandar rusos ya lo ha dejado de hacer. Además, los rusos no se los manda a todo el mundo, se los mandaba a prostitutas solos. No es a todo el mundo. No. Total, Tamara, la novia de Paquirrín, tuvo que ir al hospital. La verdad es que por un motivo bastante desagradable. Y evidentemente María Patiño aprovechó que estaba con Jaime Cantizano en A Tres Bandas para darnos el motivo del ingreso y apuntarse el tanto de tener una exclusiva. Mira. Tenemos que darles una noticia en A Tres Bandas. Esta tarde les vamos a hablar de una mujer cuya vida es sobre peligro. Lo van a averiguar y van a conocer los detalles en este programa en tan solo unos minutos. ¿Qué mujer, se estarán preguntando? Mara, la que hemos conocido en los últimos meses como la pareja más o menos estable. De Francisco Rivera, el hijo de Isabel Pantoja. Noticia absolutamente sorprendente. Ha ingresado en el hospital Quirón y un embarazo complicado y digamos que Isabel Pantoja ha perdido a su primer nieto. Yo creo que es sorprendente. No olvidemos que está en Puerto Rico y probablemente le estemos dando la noticia ahora mismo. ¿Sabes qué día seré feliz? Cuando María Patiño y gente como ella den las noticias del tipo una chica de 24 años ha sufrido un aborto sin enfatizar más en la parte ¡Y nosotros somos los primeros en decirlo por la tele! Porque, vamos, lo de que se aprendan qué significa exclusiva es algo que ya lo doy por perdido. No lo van a aprender en la vida. Vamos. O sea, que María Patiño se ha convertido en tu empleada de la semana, ¿no? No, no. Podía haberlos sido si no llega a ser porque minutos después en Telecinco uno de los reporteros de Está Pasando se cubrió de gloria. Mi empleado de la semana esta vez es... No, por favor, redoble. Atención. ¡Tachán! Anda, ¿quién es esta chica? Pues este chico... Pues este chico es Diego Reinares, ¿eh? Diego es este nuevo ídolo. De hecho, si ahora mismo estuviera en mi lecho de muerte mi último deseo sería estrechar la mano de Diego. ¿Y le dirías algo bonito? No, le diría la mano hasta escuchar cómo se le rompen los cartílagos. En Está Pasando conectaron con Diego Reinares, que estaba en la clínica, para que contara lo que sabía. Y Diego nos contó lo que sabía. Y atención, descubrimos una de las fuentes de aquí el amigo. Atención a quién dice Diego que le ha preguntado. Estas son las fuentes de los reporteros de Está Pasando. Mira qué contactos tiene. Una de última hora relacionada con Kiko Rivera y Tamara. Tenemos al otro lado del teléfono nuestro reportero Diego Reinares. Cuéntanos qué ha sucedido, Diego. Bueno, pues todas las informaciones apuntan a que Tamara, la actual novia de Kiko Rivera, el hijo de Isabel Pantoja, ha sido ingresada en una clínica madrileña, al Hospital Guirón. Desde el interior de la clínica no nos quieren facilitar ningún dato, pero yo he podido hablar con uno de los familiares de una de las personas que está ingresada en esta clínica. Se trata de una señora que venía a ver a su hija, que justamente le da la luz, y me ha confirmado que Tamara está ingresada en la habitación de al lado. Cuando yo le he preguntado acerca de las causas de este ingreso, me ha comunicado, me ha dicho, esto es lo que me ha dicho la señora, que era aborto. Claro que esta información la tenemos que coger con toda la cautela del mundo, porque, insisto, no me la ha dado ningún responsable de la clínica, que no ha querido, no han querido facilitar ningún dato. Después de que me dijeran esto, he ido a hablar con el director de comunicación de este Hospital Guirón para enterarme de si en esta clínica se realizan abortos. Él lo ha consultado y me ha dicho que es una práctica y no se realiza. Guay, una señora que está en la habitación de al lado, es la fuente de Diego. ¿Cómo lo ves? Lo guay es que luego se acerca al médico y le dice, oiga, que me ha dicho una señora que está aquí por lo de que... ¿Es verdad eso? Y el médico ahí, se nos ha escapado otro de la sala de abajo. Se nos han vuelto a escapar. Muy bien, Diego.